La primera etapa que consiste en poner en servicio dos conductoras de las cuatro que se van a construir y en una segunda etapa completar el servicio al 100% del tiempo. Por lo tanto, todos los trabajos que se están ejecutando están en función de cumplir la primera etapa. En tal sentido, la obra tiene un porciento de avance físico equivalente al 85% en el último cierre que se hizo. Todo esto a pesar de que el tiempo ayer nos jugó una mala jugada, como decimos un buen cubano, porque anoche llovió con cierta intensidad aquí y realmente las condiciones de trabajo se pusieron bien adversas. No obstante, terminada, concluida la lluvia, los constructores todos se incorporaron a su trabajo y lograron este avance que acabo de comunicar y que realmente no ha impedido que la obra se termine en el tiempo previsto, que en este caso son seis días de ejecución. Con la culminación de esta primera etapa, se prevé poner a servicio de la población la mitad del gasto total afectado, dígase 1,5 metros cúbicos por segundo de agua. Tal como lo planificamos. Estamos pensando a partir de mañana con una incorporación que no siempre las personas ven el efecto el mismo día, porque recordemos que es un recorrido largo del agua, que es un movimiento que tiene que ir avanzando progresivamente y que no es instantáneo, por lo tanto, eso es escalonado y se va a percibir la mejoría también de forma progresiva. Y recordemos además que lo que vamos a incorporar no es el total del daño que se ocasionó por la rotura, es la mitad, por lo tanto, lo que está ocurriendo hasta hoy de interconectar los sistemas, del apoyo de las otras fuentes al total de la población, se va a hacer en un mejor momento, o sea, con un poco más de agua. Por lo tanto, eso impone una mejoría, lo que no impone una garantía total del servicio. Aunque es visible el avance en Cuenca Sur, para los afectados cada segundo sin agua cuenta. No deberían entonces los incumplimientos en el servicio de abasto de agua a las localidades afectadas empañar el trabajo de quienes han laborado ininterrumpidamente en la conductora para restablecer lo antes posible el vital servicio. Este fue un reporte del camarógrafo Germán Viamonte y Patricia González para Habana Noticiario.